La titular de la PCM citó con urgencia su despacho a los ministros y viceministros de Energía y Minas y del Ambiente. Previo a su ingreso a la reunión, solo declaró el titular de Energía y Minas, Eduardo González, quien sorprendió por sus respuestas a la prensa. ¿Podría explicarnos a qué se refería en el discurso de la primera ministra en torno al cierre de mineras, por favor? Ahora no, después a la salida. ¿Pero va a conversar con los medios? Depende. ¿Depende de qué es ministra? Depende del medio. ¿Y a qué medios va a usted a responder en todo caso? A los que no me hagan problemas. ¿Y cuáles son los que no le hacen problemas, ministro? Estoy buscándolos. Gracias. Gracias. A través de las redes sociales, el Consejo de Ministros compartió esta foto de la reunión y confirmó que el tema abordado también fue la situación de las empresas mineras. También participó del diálogo la jefa de la OEFA, Miriam Alegría. La Comisión de Energía y Minas del Congreso invitó a su sesión del miércoles a las 2 de la tarde a la jefa del gabinete para que informe sobre el diálogo iniciado con la población de las provincias de Lucanas, Parinacocha y Paucar del Sarasara, en Ayacucho. También dará cuenta sobre la suscripción de un acta en la que ratifica el cierre de unidades mineras y el informe del trabajo encaminado para solucionar conflictos sociales en el país en materia socioambiental.